Gracias, gracias. Nosotros preocupados no solamente por ver el tema emergente en el marco de la pandemia, sino ya ver el caso en el marco de la salud. Hemos hecho una visita inopinada para ver y constatar de qué manera se está llevando a cabo la implementación de este nosocomio. Y vemos que hay una predisposición por parte de las autoridades donde se han adquirido un área suficiente para la construcción del nuevo hospital de salud de Arequipa. Nosotros estamos destinando un presupuesto de más de 400 millones de soles y esperamos que se trabaje a la brevedad posible. Depende de qué manera las autoridades de los tres niveles de gobierno tenemos que asumir con responsabilidad y que se invierta el último centavo en favor de la familia. ¡Por la Constitución! ¡Cantillo no está en condición! ¡Viva el Congreso! ¡Cantillo no está en condición! ¡Por la Constitución no está en condición! ¡Por la Constitución no está en condición! ¡Por e-rível!